3, 2, 1 Este sábado Este sábado Este sábado, sábado 14 de febrero En las cumbres de la tía pancha Con dos de los mejores tríos más taquilleros del momento Trio Centenario Dalguense Revuélveme el amor, revuélveme el calor, revuélveme la vida Trio Centenario Dalguense Trio Centenario Dalguense Además, el trío Juniors de Hidalgo Trio Los Juniors de Hidalgo En un sensacional mano a mano musical Vamos Raza de Querétaro, San Luis Potosí, Guanajuato, Veracruz e Hidalgo Ven a disfrutar con nosotros la mejor música regional huasteca En donde, en el mejor lugar En las cumbres de la tía pancha Ven con nosotros, asiste y diviértete En las cumbres de la tía pancha Puertas abiertas a partir de las 8 de la noche Las primeras 5 damitas Contarán con su boleto gratis Así es Las primeras 5 damitas Entran con boleto gratis Y por si fuera poco Y por si fuera poco A las primeras personas Se les obsequiará el disco El trío Centenario Hidalguense El trío Centenario Hidalguense El trío Centenario Hidalguense Porque te vas de mí Si yo también de ti estoy enamorado Si no tienes donde celebrar el día del amor y la amistad Ven con nosotros Este sábado Sábado 14 de febrero En las cumbres de la tía pancha Vamos, allá nos vemos